a todos. Vamos a tratar de arrancar ya, si entiendo que estuvieron esperando un ratito, pedimos disculpas por los problemas técnicos, por la demora. Aprovecho Facu, si ya querés arrancar a grabar, sería genial. Bueno, estamos para ver los temas que nos quedaron de estadística, ya dimos una clase el sábado pasado, con lo cual, si no pudieron ver esa clase, les recomendamos que entren a nuestro canal de YouTube, es Proyecto Económica, si cual que este. La clase pasada se vio Estimadores y... no me acuerdo de otra. Perdón, son los dos temas del segundo parcial, ahora vamos a ver Test de Hipótesis y Regresión Lineal. Así que estos son los temas de esta clase. Bueno, como siempre, remarcar que nuestra intención es colaborar en estas materias que terminan siendo un filtro. Damos clases también de apoyo del primer tramo, digo, de álgebra y análisis matemático, porque nuestra intención es poder compensarlo a las falencias que tiene hoy en día la Facultad. Estamos dando clases, aparte de teoría contable, también hay grabaciones hechas. Y vamos a seguir dando muchas clases de apoyo, porque, como decía, nuestra intención es que ninguna materia sea filtro en la Facultad. Así que, bueno, esta es nuestra intención. Queremos una facultad más plural, más justa, más igualitaria, y estamos haciendo estas clases de apoyo con ese objetivo. No quiero robar más tiempo. Chicho va a... Chicho Hernán va a dar el primer tema. Está sin cámara porque la conexión estaba complicada. Yo voy a dar el segundo tema, voy a dar Regresión Lineal. Así que ya te doy y te doy pie para que inicie, Chicho, con la... Dale, dale. Perfecto, perfecto. Les pido mil disculpas, como decía Seba. No me van a poder ver con la cámara porque tengo un internet bastante hecho pipa. Así que nada. Bueno, me presento. Mi nombre es Hernán, me dicen Chicho. Como les decía, Seba, pertenezco a Proyecto Económicas. Y, como dijo, vamos a estar riendo ahora tres hipótesis. Ante cualquier duda mínima que tengan, frenenme. Les comento más o menos cómo va a ser el outline. Una pequeña hoja de ruta. Vamos a estar viendo el primero. Bueno, estimo que te voy hablando y que se me escucha, porque nunca lo pregunté. Se escucha? Se escucha bien. Perfecto, perfecto. Bueno, les comento. La clase arranca primero con una parte teórica. Que justamente hay que ver cómo es como lo da cada profesor. Es muy distinto según dónde estén dando las, si es en Paternal, en la llanea, en San Isidro. Y cada profesor lo da de una manera distinta. Por ejemplo, a mí me tomaron cinco preguntas teóricas y cinco puntos prácticos muy cortitos y concisos. Pero bueno, entendemos que de repente hay profesores que toman más teórico y otros profesores que toman más práctico. Entonces, nos parece importante seguir remarcando la importancia de la práctica. Dejamos unas definiciones al principio. Que nada, voy a tratar de pasarlas un poco rápido para no aburrirlo y pasar más a lo práctico, que es quizás lo que más se toma, lo más común de tomar. Bueno, primero, que es un test de hipótesis. Un test de hipótesis justamente es un proceso que estudia, según una muestra, estudia justamente características de una población. Entonces, vamos a estar viendo... ¿Se ve, bien? Me decía, justamente vamos a estudiar un proceso para decidir justamente si una afirmación es o no verdadera o es o no falsa. Acá estamos dejando más o menos una pequeña definición de lo que es un test de hipótesis. Y todo esto se consta de diferentes métodos. O sea, no diferentes métodos, sino son tres métodos principalmente, llamados método de valor tabla o de región crítica, método del valor crítico y método del valor p o p-value, dependiendo de cómo lo hayan visto. Y estos métodos tienen una serie de pasos que a veces pueden resultar un poco mecánicos, ¿no? Entonces, bueno, una t-hipótesis o una prueba de hipótesis, tenemos que primero definir qué es una hipótesis. Una hipótesis estadística justamente es una formulación sobre un parámetro, sobre una característica de una población, ¿no? Miendo. Sobre una característica de una población. Y una hipótesis paramétrica, como van a tener acá, que esto después lo pueden ver, ya está subida la clase al dry que está en los grupos de WhatsApp. Van a ver que justamente una hipótesis paramétrica es una hipótesis en la cual se plantea justamente un valor numérico de un parámetro que no conocemos precisamente. Y vemos si ese determinado valor es mayor o igual al parámetro real. Sí, al parámetro real. O sea, se plantea un estadístico y vemos si ese parámetro es igual, mayor o menor. Entonces, dependiendo de los posibles valores que toma este parámetro, vamos a ir realizando diferentes acciones. Teníamos también un curso de acción que es justamente qué es lo que sucedería si nosotros conociéramos el verdadero valor del parámetro. O sea, estos parámetros que vemos acá, que es la letra teta, es como un parámetro general, por así decirlo. Este parámetro puede ser la media, que se simboliza con la letra mu. A ver si esto me ayuda a escribir. Podemos tener a la media, que es la letra mu, podemos tener al desvío estándar, o a la varianza, o podemos tener la proporción, que es la letra P. O sea, son diferentes parámetros que tienen las distintas distribuciones, y todo esto es lo que tratamos de estimar. Entonces, el curso de acción es lo que haríamos realmente si conociéramos el verdadero valor del parámetro. Después lo vamos a ir viendo con un ejemplo y quizás quede un poquito más claro. Tenemos la desigualdad equivalente a la igualdad, justamente, ¿no? Que es aquella desigualdad, ¿no? Que, o sea, que está entre el parámetro y el valor postulado, como bien dice acá, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, acá, que la media, supongamos, ¿no? Un ejemplo. Si el parámetro teta es mu, o sea, la media, y se tiene el siguiente curso de acción, dice. Si la media, supongamos, ¿no? Es menor a 15, no se calibre la máquina. Suponiendo que esta, no sé, es una máquina de tornillos. 15 son los centímetros del largo del tornillo. Si la máquina genera tornillos igual a 15 centímetros, tampoco se calibra la máquina, y si la máquina fabrica, o sea, con una media mayor a 15, se calibra la máquina. En este caso podemos ver que la desigualdad menor, posee el mismo curso de acción que la igualdad. Tenemos una hipótesis nula, que la hipótesis nula va a ser la que, justamente, chequee la diferencia, ¿no? Entre el valor del parámetro, perdón, sí, no sé si hay alguna duda. Bueno, hoy cositas me frenan, ¿eh? Esta parte, como les decía, es más bien, son todas definiciones, muy probablemente se les hayan dado, así que, por eso las estoy tratando de pasar un poco rápido. Decíamos, tenemos una hipótesis nula, que lo que va a hacer es plantear que la diferencia entre el parámetro real y el parámetro que nosotros estamos estimando, o mejor dicho, el estadígrafo, va a ser cero, ¿no? Entonces, en este caso, la hipótesis nula siempre tiene una igualdad. Podemos tener una hipótesis nula única, ¿no? Cuando no hay una desigualdad equivalente, como la que estamos viendo recién, o múltiple, que es cuando de repente decimos, bueno, el parámetro, no sé, la media va a estar, va a ser menor o igual a 15, ¿no? Entonces, en este caso decimos que la hipótesis nula es múltiple, porque puede tomar el valor de cero, de uno, de dos, de tres, así hasta 15. 3,5, o sea, digo, es continuo, pero hasta 15, ¿no? Entonces, decimos que la hipótesis nula acá va a ser múltiple. Tenemos una hipótesis alternativa que, bueno, o sea, en los tres hipótesis lo que hacemos es ver todo de una manera un poco binaria, ¿no? Decimos, bueno, la hipótesis nula va a decir, supongamos, mañana llueve, ¿no? Entonces, mañana capaz que en realidad no llovió. Entonces, la hipótesis nula va a ser falsa o verdadera, dependiendo de lo que suceda, pero bueno, mañana puede estar soleado, puede estar nublado, puede estar con neblina, puede ver diferentes, como diferentes escenarios, ¿no? Este, que no sean iguales. Entonces, vamos a ver todo de una manera un poco binaria quizás, tipo, la máquina tiene hasta 15 centímetros, este, la máquina tiene una fábrica de tornillos con una medida de hasta 15 centímetros. Entonces, ¿farica hasta 15 o farica hasta más? Entonces decimos, bueno, la hipótesis alternativa va a ser aquella que deba cumplirse si no se cumple la hipótesis nula. Acá es donde, de repente, tenemos otras dos cosas más, que, bueno, podemos decir que el planteo va a ser a dos colas, cuando la hipótesis nula va a ser, o sea, cuando el parámetro, ¿no? Sea igual al estimado, este, entonces decimos, bueno, que la hipótesis nula, supongamos que este, este es el gráfico, ¿no? Decimos que la hipótesis nula va a ser a dos colas, porque vamos a tener un nivel de significancia por este lado, que esto ya lo vamos a estar viendo ahora en un ratito, y otro, o sea, vamos a tener otro, otra cota máxima, por así decirlo, ¿no? Y decimos, bueno, el valor del parámetro va a estar entre estos dos lugares. Entonces, en todo este, en toda esta área de acá, la hipótesis nula va a ser verdadera, y si de repente la hipótesis, o sea, si los valores caen por acá, la hipótesis nula va a ser falsa. En este caso vamos a tener, bueno, acá también podemos ver que tenemos también el planteo unilateral o una cola, en que decimos, bueno, la hipótesis nula va a ser, pero será Dios. Uh, disculpen chicos, ¿eh? Decimos, bueno, el planteo unilateral, o sea, una cola, donde decimos, bueno, la hipótesis nula, o sea, el parámetro va a ser menor o igual a tanto, ¿no? Entonces decimos, bueno, el parámetro se va a ubicar, esto va a ser la región de rechazo, y este va a ser la región donde la hipótesis nula sea verdadera. Y en este otro de acá, en el segundo, decimos, bueno, la máquina, supongamos, fabrica tornillos de 15 centímetros o más, ¿no? Entonces vamos a tener una región de rechazo, esto sería a cola izquierda, esto de acá es a derecha, esto es a izquierda, unilateral a derecha, unilateral a izquierda, y decimos, bueno, toda esta región de acá es la región donde se acepta la hipótesis nula. Bueno, la prueba de hipótesis nula, tenemos que es un método estadístico con el cual se prueba si la hipótesis nula es verdadero o falso. Actualmente se suele llamar test de hipótesis o prueba de hipótesis, o sea, lo de nula siempre está de más porque es la que siempre se verifica. O sea, esto de acá no se suele escribir, se suele llamar prueba de hipótesis o test de hipótesis. Tenemos un estadígrafo de prueba que también, según el profesor, se lo puede llamar estadístico de prueba, ¿no? Y se lo denomina a un estadígrafo justamente, que un estadígrafo es lo que vimos un poco en la clase pasada con Lucas Kurt, ¿no? Es una estimación puntual de, bueno, de un valor de un parámetro, ¿no? O sea, nosotros desconocemos el verdadero valor del parámetro, entonces decimos, bueno, lo estimamos y el estimador justamente va a hacer una estimación puntual. Bueno, un estadígrafo, un estadístico básicamente va a hacer eso, como una especie de estimación puntual, ¿no? Y va a medir justamente la diferencia entre el valor del parámetro, que es este de acá, y el valor del, ¿cómo se llama? Del parámetro estimado, o sea, del estimador. Disculpen, estoy con un poquito de agua. Tenemos justamente una región crítica de rechazo, que bueno, es un poco lo que explicaba más arriba, ¿no? Vamos a tener una región donde donde se divide, ¿no? El dominio del parámetro se divide en dos o en tres regiones mutuamente excluyentes. Entonces, dependiendo de dónde caiga los valores del parámetro, o sea, los valores que dé la prueba de hipótesis, se va a rechazar o no la hipótesis nula y se va a tomar como verdadero de hipótesis alternativo de hipótesis 1. Como vemos, si hay una desigualdad equivalente, decimos que la región crítica está conformada por un subconjunto semicerrado, o sea, que la prueba es unilateral, como les decía recién. Tenemos un menor igual, entonces decimos, bueno, a partir de acá se rechaza, o si de repente no tenemos esta desigualdad, la prueba será bilateral, que es lo que decíamos acá. El parámetro es igual a tanto, entonces tenemos dos regiones donde se rechaza. La prueba será bilateral, que es lo que explicamos. Esto, como les decía, no se preocupen, que después lo pueden leer con un poco más de tiempo, y de última, bueno, si tienen alguna consulta me avisan y lo hablamos después de clases o nos quedamos un ratito nada más, quiero robar un poco mucho tiempo. Bueno, tenemos regla de decisión, que es aquella regla que domina, perdón, se denomina aquella regla que establece las pautas para rechazar la hipótesis nula. Entonces decimos, si el estadístico de prueba pertenece a la región de rechazo, rechazamos la hipótesis nula. Si el estadístico de prueba no pertenece a la región de rechazo, no la rechazamos. La hipótesis nula siempre tiene el igual, o sea, entonces establece justamente sobre la hipótesis nula. Ahora vamos en los últimos temas y ya pasamos a unos ejercicios y vemos que decimos que tenemos el error de tipo 1 y de tipo 2. ¿Qué es el error de tipo 1? Bueno, el error de tipo 1, también llamado alfa, o nivel de significancia justamente, es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula siendo esta verdadera. Supongamos que, no sé, decimos que tomamos una muestra donde de repente salieron muchos tornillos largos y decimos, bueno, entonces tenemos que ajustar la máquina, pero la máquina realmente estaba ajustando bien, solamente que la muestra era muy chica, entonces eso hizo que justo tocaran un par de tornillos defectuosos que ponderó fuerte. Pero bueno, realmente la máquina andaba bien, entonces rechazamos una hipótesis nula, diciendo la máquina está descongeringada, hay que ajustarla, pero realmente la máquina funcionaba bien, entonces la hipótesis nula era verdadera. Entonces la rechazamos y cometimos un error. Se llama error del tipo 1. Y después el error del tipo 2, denominado beta, justamente, es la probabilidad de no rechazar una hipótesis nula siendo la hipótesis nula falsa. ¿A qué nos referimos con esto? Supongamos que, bueno, que en este caso decimos, che, la muestra nos tomó y dice que los tornillos son justos de 15 centímetros, o sea, la máquina está funcionando bien, pero lo mismo que antes, ¿no? Realmente la muestra no es un reflejo real de cómo funciona la máquina y resulta ser que justo tocaron 5 tornillos que funcionaban bien y 2 que estaban mal, y dijimos, bueno, no, funciona bien la máquina. Pero realmente no estaba funcionando bien porque los próximos tornillos eran todos malos y la terminamos aceptando. Entonces aceptamos o no rechazamos una hipótesis nula, aún siendo esta falsa. Esto es un poco entreverado, un poco difícil de ver, pero bueno, tenemos justamente como complemento a la potencia, que se denomina con esta letra Rho, mayúscula, y la potencia se suele calcular en los tres hipótesis, donde la potencia significa la polaridad de rechazar una hipótesis falsa, siendo la hipótesis falsa, justamente, siendo esta falsa. O sea, rechazar una hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula es falsa. O sea, es la probabilidad de no cometer el error de tipo 2, por así decirlo. La acción derivada va a ser la acción que el investigador deba realizar justamente cuando llevó a cabo el test de hipótesis. Y, nada, justamente, denme un segundito. Decíamos, disculpen, la acción derivada va a ser la acción que lleva a cabo el investigador cuando realiza el test de hipótesis. Entonces, sumamos que la hipótesis nula dio verdadera, entonces se va a llevar a cabo una acción derivada. Ahora, si la acción, perdón, si la hipótesis nula dio falsa, se va a llevar otra acción. Supongamos, bueno, la hipótesis nula, en el caso de los tornillos, en la fábrica de tornillos, la hipótesis nula de que los tornillos se producen hasta 15 centímetros era verdadera, entonces no se ajusta la máquina. En el caso de que haya dado falsa, bueno, realizamos otra acción derivada, que es, se ajusta la máquina. Acá tenemos los pasos a seguir. Esto sería un típico, son los típicos pasos de resolución de un test de hipótesis que ahora vamos a estar viendo. Espero que no se me haga larga, la verdad, porque es muchísimo material. Y les decía, estos son los pasos a seguir, justamente, de la resolución por el valor tabla o valor de la región crítica. A mi criterio, es el método más utilizado, cuando se toman parciales y demás. Y nada, es justamente un método bastante mecánico, junto con el valor crítico, son bastante mecánicos los dos, a diferencia del valor P, que lleva un par de pasitos más, que ahora en un rato lo vamos a estar viendo como un ejercicio para ir viendo bien las diferencias que tiene cada resolución. Pero bueno, la diferencia es que el valor P, justamente, se utiliza más para la parte de programación. O sea, para los que están de actuario y los que van a seguir economistas y les gusta programar, nada, el valor P es el más útil, porque justamente es bajo un valor máquina, por así decirlo. Les dejamos los estadígrafos de prueba, estos son los que vimos, justamente, en la clase pasada, con estimación puntual. Vamos a ver que para diferentes cosas que nos requieran, o sea, por ejemplo, si tenemos que hacer un test de hipótesis sobre la media, y conocemos justamente el desvío, o la, ¿cómo se llama?, o la varianza, en este caso si fuera varianza sería el cuadrado, conocemos la varianza o el desvío de la población, bueno, utilizaremos una normal, y este será el estadígrafo de prueba. Si no lo conocemos, siempre nos van a dar uno de los desvíos, o el desvío de la muestra tomada, o sea, nos van a decir, supongamos, hay una muestra de 500 personas que arrojó un desvío de tanto, o te van a decir, bueno, pertenece a una población que tiene un desvío de tanto, entonces, dependiendo del valor que tengamos, si tenemos el desvío poblacional, o el desvío de la muestra, vamos a utilizar diferentes tablas, en este caso la T de Student, o la normal, y los diferentes estadígrafos. En este caso la T de Student se utiliza con lo que se llama grados de libertad, y la característica es justamente que los grados de libertad serán n-1. En lo que dije yo recién, si la muestra es de 500 personas, los grados de libertad acá serán 499. Bueno, si queremos estimar justamente proporciones, vamos a utilizar también la normal, y este será el estadígrafo de prueba, donde P, bueno, es la probabilidad de ocurrencia, y Q es 1-P. Y si queremos estimar una varianza, este será el estadígrafo de prueba, se utilizará la tabla de chi cuadrado, y tendremos grados de libertad de n-1. Esto de acá, algunos profesores también lo dan con la F de Snedecor, realmente se ve más adelante esto, yo la verdad lo tomé así porque es como me lo dieron, pero se ve en estadística 2 que se puede utilizar los dos, y tiene que ver justamente con un tema que se ve más adelante, justamente es que es con estimación máximo veresímil. Pero bueno, nosotros vamos a estar dando ahora con chi cuadrado. Veamos un ejercicio para tener un poco más claro todo esto que estábamos viendo y ver cómo se resuelve. Repito, si hay alguna duda, yo no estoy viendo ahora la pantalla del MIG, entonces si hacen una pregunta por chat, alguno me dice por el MIG, y lo vemos, pero bueno, vemos un ejercicio. En este caso, este primer ejercicio lo vamos a resolver por los tres métodos, el método del valor crítico, el método del valor P, y el método de la región crítica. Disculpen, ¿eh? Dice, un auditor cree que el importe diario de un monotributista factura es superior al indicado en su declaración impositiva, que son 500 pesos. A los efectos de comprobar sus sospechas, se les selecciona de azar 36 fechas hábiles y a la medida de las tarifarias de factura, obteniendo así una facturación diaria promedio de 537. Acá estamos viendo que, bueno, la medida muestral es mayor a lo que realmente declara el monotributista. Bueno, igual este ejemplo quedó un poco atrasado, ¿no? 537 pesos, facturación diaria es poquito, me parece. Pero bueno, asumiendo que la facturación diaria es una variedad de batería normal, con varianza igual a 5.000 pesos, en este caso nos están dando la varianza poblacional, 5.625 pesos cuadrados, dice, ¿es suficiente la evidencia mostrar para armar a un nivel de significancia del 5% que el auditor tiene razón? Bueno, en este caso lo primero que tenemos que hacer, volvemos para arriba, es plantear las hipótesis, ¿no? Entonces decimos, bueno, la hipótesis nula va a decir que el monotributista factura 500 pesos o menos. O sea, vamos a darle la posibilidad, esto es como algo clave, que muchas veces nos solemos confundir, ¿no? Nosotros tenemos que plantear la hipótesis nula como, entre comillas, defendiendo a la primera persona. Entonces en este caso decimos, bueno, el monotributista dice que factura 500 pesos, entonces vamos a decir, bueno, el monotributista factura 500 o menos, porque realmente 500 es lo que él dijo que facturaba como mucho. Entonces decimos, bueno, la hipótesis nula va a ser la media es menor o igual a 500. La hipótesis alternativa será que, bueno, factura más de 500. Entonces, como vemos acá, la hipótesis nula tiene el igual y a su vez tiene el menor. Bueno, en este caso va a ser una prueba justamente a una sola cola a izquierda, perdón, a derecha, la cola, ¿no? Bueno, utilizamos el estagírafo de prueba, o sea, seleccionamos el estagírafo de prueba. ¿Quién es una pregunta? Sí. ¿Siempre la hipótesis nula, tengo que, o sea, siempre va a ser lo que me da el enunciado? Sí, realmente acá la aposta es que hay que leerlo con mucho detenimiento, pero siempre la hipótesis nula va a estar en el enunciado, ¿no? Es como que siempre el enunciado te va a decir, bueno, el auditor, en este caso dice, el auditor cree, perdón, el monotributista dice que factura menos de 500 pesos. Entonces, ahí ya sabemos que la hipótesis nula va a ser justamente que, bueno, que se factura realmente, o sea, que la media es menor o igual a 500 pesos. Supongamos, en el caso de la máquina, como decíamos recién, decimos, bueno, la máquina fabrica tornillos de hasta 15 centímetros. Entonces, la hipótesis nula va a ser, bueno, la media, perdón, escribo acá, la media va a ser menor o igual a 15 centímetros. O sea, eso siempre va a estar en el enunciado realmente. O sea, siempre tenemos que defender lo que se está, o sea, la hipótesis nula siempre va a defender, entre comillas, lo que se plantea originalmente. Ok. Ok, gracias. Dale. Y bueno, en ese caso, bueno, se lleva a prueba y si da a falsas, se sigue el curso de la hipótesis alternativa, en este caso representada con H1. Bueno, decíamos, buscamos en este agrígrafo de prueba, en este caso lo que tenemos que estimar es la media, la facturación del monotributista. Decimos, bueno, este agrígrafo de prueba va a ser el siguiente, que es el que vemos en las fórmulas. Estas fórmulas, esto es lo que tiene más la estadística 1. En la estadística 1 muchas veces te tiran fórmulas por la cabeza, hay que prendérselas de memoria, o si tenés un profesor copado, te las deja tener impresas, pero no te dicen bien de dónde salen. Por lo menos, yo en los cursos que he visto no te dicen nunca, y son cosas que se aprenden bien en la estadística 2. Así que no se preocupen tanto por eso, lamentablemente es más usar la memoria en este caso, y seguir pasos mecánicos que es realmente lo que podemos llegar a deducir. El paso 3 es plantear la región crítica, o sea, donde va a caer el estadígrafo y se rechazará o no la hipótesis nula. En este caso, la región crítica, o sea, es el nivel de significancia, que nos daban era del 0,5%, el nivel de significatividad o de significancia es del 5%. Entonces lo que decimos es, bueno, como será una sola cola, buscamos, o sea, planteamos encontrar el valor de 1 menos 0,95, pues estamos buscando el valor menor o igual a 0,05, ¿no? Entonces buscamos en la tabla, qué valor, o sea, sacamos por el complemento esto, y nos queda 0,95, y buscamos en la tabla, qué valor de fractil representa el 0,95. Vemos en las tablas que esto da 1,645. Estos suelen ser valores que se utilizan siempre en estadística, 95%, 99% de significatividad son los más comunes, así que el 1,645 va a ser un valor que casi se lo graben a fuego. Y bueno, vemos que en este caso decimos, bueno, esta es la región crítica, si el estadígrafo cae acá, se rechaza la hipótesis nula, entonces sabemos que el monotributista factura más de 500 pesos. Si el estadígrafo cae acá, bueno, justamente la hipótesis nula es verdadera, o sea, en todo este sector blanco, entonces decimos que el monotributista realmente factura menos de 500 pesos, o hasta 500 pesos. Bueno, planteo la decisión estadística, que es lo que recién estaba mencionando, si el estadígrafo, si Z, el valor esperado o el estadígrafo, da mayor a 1,645, que es lo que decía acá, se rechaza la hipótesis nula. Si da menor o igual, lo aceptamos. Esto del igual, tiene que ver mucho con el planteo de la hipótesis nula. O sea, muchas profesiones no le dan tanta pelota a esto, pero quiero que se lleven, por lo menos, que esto depende también del planteo de la hipótesis nula. O sea, si ven acá, la hipótesis nula dice que factura hasta 500 pesos, entonces la vamos a rechazar si factura más de 500 pesos. Si factura 500, la aceptamos. Si factura más de 500, la rechazamos. Entonces, como ven acá, si el estadígrafo de prueba cae, inclusive en el límite, en este punto crítico, vamos a aceptar la hipótesis nula. Igual, esto no suele tomarse, pero bueno, es algo para tener en cuenta. Que si justo tenés la suerte y te cayó en el punto crítico, va a depender de cómo planteás la hipótesis nula, si se aceptó, se rechaza. Bueno, calculamos el valor del estadígrafo. Utilizamos, si se acuerdan, este del estadígrafo. Vemos que los datos eran 537, que fue la media muestral. 500, que es la media, la que nosotros aceptamos como verdadero hasta probar lo contrario. Tenemos 75, que 75, si se acuerdan, es el desvío, que es básicamente, bueno, yo acá me olvidé de anotarlo, pero es este número de acá, 5625 con la raíz cuadrada, nos da el desvío. Y la raíz de la muestra, que es 36. Hacemos los cálculos, nos da que el Z esperado es igual a 3. ¿Qué significa el Z igual a 3? Bueno, claramente estamos viendo que cayó adentro de la región crítica, o sea, la región de rechazo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser rechazar la hipótesis nula. O sea, rechaza la hipótesis nula. Ya que el estadígrafo de prueba cayó en la región crítica. Ahora, entonces, tenemos que anotar lo que sería la acción derivada. Esto, por lo menos todos los cursos que yo vi, que fueron tres, igual tampoco fueron muchos, pero bueno, todas las profesoras hacen como mucho hincapié en esto. Como que uno, entre comillas, siempre tiene que como que batear la pelota. Como decir, bueno, dejamos claro de que esto no es 100% real, porque bueno, pues de todo es estadística, o sea, siempre hay margen de error, esto no puede llegar así, puede pasar diferentes cosas. Entonces decimos, bueno, tomamos como tres cosas para marcar la, o sea, que son importantes de, como se dice, de resaltar en acción derivada. Uno es, bueno, que decimos, de acuerdo con la evidencia muestral. Acá ya estamos lavando un poco las manos, estamos diciendo que hay evidencia muestral. A un 5% de significatividad y habría evidencia, o sea, no es que decimos hay evidencia, habría, o sea, podríamos llegar a decir que el monotributista factura más de 500 pesos, y que la auditoría tiene razón. Acá les dejo la nota, en este último suele cambiar son los profesores, pero es importante remarcar la evidencia muestral, el grado de significatividad, y decir que se podía firmar, dejando lugar a que pueda haber un error en el procedimiento. Como les decía, esto se llama valor tabla, o sea, este método es el valor tabla, ahora vamos a ver, también es llamado valor región crítica, ahora vamos a ver otro método llamado método del valor crítico, que también es bastante mecánico, se resuelve de una manera muy similar, va a ser un poco más corto, y nada, vamos a ver cómo es. Los primeros tres pasos son idénticos, digamos, o sea, planteamos la hipótesis nula, la hipótesis nula nuevamente, decimos que el monotributista factura menos de 500 pesos, o hasta 500 pesos, la hipótesis alternativa es que factura más de 500 pesos, el estagígrafo de prueba no cambia, porque la prueba va a ser siempre sobre la media, vamos a querer hallar un valor de la media, y establecemos la región crítica. En este caso volvemos a hacer el gráfico, buscamos estos valores, ahora, está todo normal. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el valor crítico. ¿Qué es el valor crítico? Bueno, el valor crítico va a ser el valor con el cual sea como un límite, si la media muestra al dión más o menos de este valor, va a ser la acción derivada que se toma, eso va a ser lo que acepte o rechace la hipótesis nula. Esto lo pueden ir viendo, en este caso ya sabemos que el Z va a ser 1,645, el X crítico es el que tenemos que despejar, y los valores son los mismos que antes. O sea, la media es la misma que antes, el desvío es la misma que antes, la raíz de la muestra es la misma que antes. Lo que hacemos es, bueno, pasamos esto multiplicando, pasamos esto de acá sumando, y nos encontramos con que el valor crítico, o sea, con que esto de acá tendría que ser así, con una barrita arriba, porque es la media muestra, el desculpe menos comis. Encontramos que, bueno, el valor crítico, o sea, que este 1,645, en la distribución normal de la facturación del monotributista, es igual a 520,5625, o sea, 520 pesos con 56 centavos. ¿Qué decimos? Que si el monotributista factura menos de 520 pesos, o sea, si la media muestral da menos de 520 pesos, aceptamos la hipótesis nula de que el monotributista factura menos de 500 pesos. Si da más de 520 pesos la media muestral, bueno, rechazamos la hipótesis nula y podemos afirmar de que factura más de 500 pesos el monotributista. Como ven acá, el planteo de la resistencia estadística, dice, bueno, rechazo si la media muestral da mayor a 520, y la acepto si da menos o igual a 520. En este caso, bueno, la media, o ya nos la dan, la media muestral es de 537,50. Entonces, ¿qué va a suceder? El tipo está facturando más, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos una hipótesis alternativa. Como dice acá, rechazamos la hipótesis nula, se lleva a cabo la acción derivada. Como ven, básicamente es, en una vamos a hallar el Z y el otro vamos a hallar el X crítico, o sea, la media crítica. No es, no es mucha la diferencia, la verdad que son pasos mecánicos, bastante, una vez, lleva mucha práctica, eso sí, hay que acordarse bien de qué es lo que hay que hacer de cada uno, pero con práctica esto se va andando, pero bueno, hay que meterle mucha, mucha... Y ahora vamos a ver el valor, el método del valor P, este no es muy dado en estadística 1, pero justo lo hicieron una consulta en los grupos de estadística, entonces nada, me pareció, estaba bueno como aclarar de qué trata este método, que es como les decía, un poco más fácil el motorista factura menos de 500 pesos, el motorista factura más de 500 pesos en la hipótesis alternativa, el estadígrafo no cambia, el estadígrafo no cambia, porque bueno, en este caso seguimos calculando sobre la media, y ahora tenemos que graficar con la media muestral hallada, ¿no? Graficamos 500 va a ser la media muestral, perdón, 500 va a ser la media poblacional, y graficamos acá la media muestral de 537,50. Esto de acá lo estandarizamos, lo cual ya es bastante más engorroso, bueno, bastante más engorroso, pero ya lo habíamos hecho, ¿no? Lo estandarizamos y vemos que en la normal estandarizada con media cero y desvío uno, bueno, este 537,50 da 3, ¿no? Entonces decimos, bueno, aceptamos la hipótesis nula si el valor P es mayor o igual a alfa, o sea, si la probabilidad engloba a este 0,05 y lo rechazamos y bueno, si la probabilidad en realidad no engloba al alfa. Es un poco entreverado, un poco difícil de ver. Buscamos justamente en la tabla de probabilidad, ¿qué probabilidad acumulada representa el 3? O sea, ya acá se están dando cuenta de que hay un paso más y vemos que es este número acá, 0,99865. Entonces, 0,9865 va a ser toda la probabilidad que hay acumulada hasta acá. O sea, desde menos infinito hasta acá hay 0,99865. Como nosotros necesitamos saber cuánta probabilidad acumulada hay acá, para ver si esto engloba o no engloba al 0,05 del nivel de significancia tenemos que hallar el complemento. Entonces, este complemento va a ser 1 menos este número y nos va a dar este de acá, 0,00135. Vemos que el valor P entonces va a ser 0,00135 o sea la probabilidad y vemos, bueno, que en este caso el valor P no engloba al nivel de significancia. Entonces, como no lo tiene dentro, o sea, si este valor P hubiera dado 0,07 en ese caso aceptaríamos la hipótesis nula porque el valor P tiene dentro el 0,05 del valor de significancia. Pero como vemos que en este caso no, o sea, 0,00135 es menor al 0,05 que nos plantea la hipótesis, el t-hipótesis, decimos, bueno, que se rechaza la hipótesis nula. Como verán, esto es un método más numérico y sirve mucho más para la parte de programación. si llega a haber alguna duda, chicos, díganme, porque ahora esto sería como para ver diferentes métodos de resolución que hubo para un problema. Ahora vamos a, saqué un ejercicio de un parcial viejo que yo tenía y nada, es justamente un poco más completo quizás, ¿no? ¿Te gusta hacer una pregunta? Sí, sí, sí. ¿Puede ser que el valor P se calcule también de otra manera? Sí, mirá. ¿O siempre va a ser así? No, mirá, mirá, la verdad es que ya ahí medio que me agarraste en offside. Yo lo vi de esta manera. Se me ocurre que sí, que puede haber otra. O sea, pensándolo un poco, debe haber otra manera de hallarlo. Pero le importa... Claro, porque... Disculpa, porque en nuestra cátedra o sea, sacamos el valor observado y de eso sacamos la probabilidad, digamos. Claro. Sí, perdón, me meto un segundo. Sí, está bien, así también. O sea, sacás la probabilidad sin hacer la transformación anormal. anormal con cero. Sí, sí, es la misma lógica en realidad. Ah, ok. Claro, yo te iba a decir justamente que este paso de acá es, o sea, porque realmente esto es cuando lo hacemos a mano. lo que vos me decís, vos me dijiste que sacás el valor observado y ahí calculás la probabilidad. Pasa que para calcular eso no nos olvidemos que esto es una normal y la fórmula de la normal era bastante complicada. Si te dejan utilizar una máquina, ya sea un dispositivo celular o calculadora, quizás lo podés saltear este paso de acá. Pero sí, o sea, es válido, es válido, sí, sí, 100%. Ese paso que está haciendo Chicho es por la existencia de las tablas, digamos, porque si no, no se puede hacer con tabla. Pero es solo por eso. Si no, es tal cual lo que te dijeron en tu cátedra. Claro, gracias, Eban, por el comentario. Bueno, les decía, si tienen alguna duda, igual, freneme, chicos, disculpen, la pongo tiendela ahora. Pero, nada, espero que no, que no se esté tornando muy denso todo esto. Bueno, les decía, hablábamos con un ejercicio típico de parcial, bueno, que yo practicaba, y decía, bueno, se desea estimar la proporción de dólares bajo la línea de pobreza en una determinada región, ya que se quiere que la proporción informada por el gobierno municipal de turno es del 10%, subestima la verdadera proporción. Una muestra de 500 guiendas revela que 80 se encuentran bajo la línea de pobreza, ¿no? Callamos, están dando la proporción 80 sobre 500. Primero, primero el punto, es suficiente la evidencia mostrar para armar a un nivel de significatividad del 5%. El gobierno municipal de turno subestima el nivel de la pobreza. Punto 2, nos pide más y calcular, o sea, nos dan el verdadero valor de la pobreza, esto es un dato que hay donde se suele dar para calcular el nivel de potencia, o sea, no el verdadero valor de la pobreza, sino el verdadero valor que toma la variable, ¿no? y bueno, nos dan el valor verdadero, el valor real y nos dice calcule, interprete la potencia y la probabilidad de cometer un error de tipo 2. Bueno, la primera parte es medio lo que ya vimos, planteamos la hipótesis nula, como vemos acá, entre comillas, defendemos al gobierno municipal de turno y decimos, bueno, que la proporción va a ser menor o igual al 10%, otra vez, vamos a tener una prueba a una sola cola a la izquierda y bueno, decimos que la hipótesis nula que va a ser menor o igual al 10% de la pobreza, ¿no? La hipótesis alternativa, bueno, todo lo contrario, va a ser mayor al 10%. Buscamos el teléfono de prueba en la tabla que nos dan o en donde lo hayamos anotado o hacemos memoria si tenemos mala suerte, establecemos la región crítica, esto lo vamos a resolver por el método de la región crítica o del valor tabla, nuevamente vemos que la significancia o significatividad es el 5%, así que ya sabemos que el valor va a ser de 1,645 y decimos, bueno, planteamos la regla de decisión estadística, esto es idéntico a lo que vimos recién solamente con otros números básicamente, ¿no? Si el Z esperado, o sea, si el valor tabla da más de 1,645 rechazo de la hipótesis nula, si da menos, acepto la hipótesis nula, donde Z es el valor empírico o el valor tabla. Bueno, calculamos esta grafo de prueba, ¿no? Recordamos que la prueba dio 0,16, le restamos el 0,10 y dividimos sobre, bueno, esta grafo de prueba no, 0,1 por 0,9 que se complementó sobre 500 a todas las razones de la raíz. Este valor nos va a dar 4,472. Como vemos, este valor está bastante más alejado del 1,645, así que de acá la china que se rechaza la hipótesis nula y como ya sabemos al rechazar la hipótesis nula llevamos a cabo la acción derivada. Y se de acuerdo con la evidencia muestra y un 5% de significatividad habría evidencia para decir que el gobierno municipal de turno subestima a las pobres. Ahora la parte 2. Esta parte, como les decía, la pasé rápido porque es lo que vimos recién. La parte 2 es graficar la potencia, ¿no? Perdón. Como entender o comprender qué significa la potencia y calcularla, obviamente, interpretarla y calcularla. En este caso vamos a hacer, o sea, hay que hacer como una mezcla o hay que hacer como una mezcla del valor crítico y el valor tabla. Entonces lo que decimos es seleccionamos y dibujamos el estadígrafo de prueba y dibujamos la norma estandarizada. Vemos que, bueno, el estadígrafo de prueba era 0,05. Graficamos la norma estandarizada y vemos que, bueno, ahí hemos hallado que este valor era 1,645. ¿No? El estadígrafo de prueba no va a variar. El estadígrafo de prueba va a ser el mismo porque estamos calculando una proporción y, bueno, lo que hacemos ahora es calcular en la proporción original qué valor representa este 1,645. ¿No? Entonces, esto sería como el P crítico, ¿no? Una proporción crítica y decimos que este valor, 1,645, en el gráfico, o sea, en la normal original, no en la estandarizada, sino en la original de la proporción, es 0,20. Entonces, graficamos de vuelta y vemos, bueno, que en este caso el 0, que sería la norma estandarizada. Un detalle que me olvidé de mencionar a todo esto es que para test de hipótesis tenemos que estar muy duchos con todo lo que sea distribución normal, con todo lo que sea distribuciones, en realidad. Si tienen alguna duda de todo esto pueden ver en nuestro canal de YouTube la primera clase preparcial, perdón, la segunda clase del primer preparcial, por así decirlo, hablábamos un poco de esto, sobre la distribución normal, y nada, tienen que estar extremadamente duchos con esto, entender bien cómo son los gráficos y demás. Bueno, vuelvo. Pasamos a la distribución original, ¿no? Donde tenemos la media en 0,10 y el valor observado, o el punto, perdón, el punto crítico, perdón, el punto crítico va a ser 0,1220 y lo graficamos ahora con el P real, o sea, con la proporción real. O sea, la proporción real dice que en realidad la media es de 15, perdón, que la proporción es de 15, o sea, que la media está acá. Y este 12,020, bueno, ahora vamos a ver que es una cola del otro lado. Entonces, la probabilidad que va a estar acá es beta y la probabilidad de aceptar una hipótesis nula siendo esta falsa. Es bastante entreverado de ver y esto de acá va a ser el nivel de potencia, o sea, la probabilidad de rechazar una hipótesis nula falsa. calculamos en el nuevo grafico... ¿No es error de tipo 2? ¿Cómo? Decime. No te escucho, disculpa. ¿No es error de tipo 2, o no? Claro. Si es error de tipo 2 esto es lo que estamos haciendo. Claro, esto sería el error de tipo 2, que es, bueno, esta región de acá va a ser la probabilidad de cometer el error de tipo 2. Exactamente como decías vos. Entonces, bueno, calculamos... Buenísimo. Buenísimo. Les decía, calculamos, ahora justamente el valor que va a representar. O sea, volvemos a estandarizar, ¿no? Volvemos a estandarizar para buscar... ¿Esto para qué es? Que volvemos a estandarizar. Les repito, como decía recién Seba, si les dejan usar un celular o una aplicación, este paso de acá se puede saltear tranquilamente. Esto de acá de estandarizar es para utilizar las tablas, como la mayoría de los profesores te dicen que hay que usar las tablas. O sea, yo di estadística 2 hace muy poco y tenía que usar las tablas. Pesa que ya quede casi obsoleto. Volvemos a estandarizar y vemos que con una media de 0,15 este valor de acá, ¿no? Esta es la proporción, pero que tiene distribución normal. Entonces, la media de 0,15 este valor va a ser menos... Puta madre. Perdón, chicos. Este valor va a ser menos 1,75. Disculpen también lo que acabo de decir. No lo tenía que haber dicho. Este valor va a ser menos 1,75, ¿no? Entonces, ahora lo que hacemos es buscar en la tabla, o sea, volvimos a analizar para poder buscar en la tabla qué valor de probabilidad acumulada representa este menos 1,75. Buscamos el valor y vemos que, bueno, la probabilidad acumulada va a ser más o menos un 4%, 0,04,006. Un 4%, o sea, redondeamos a 4% en este caso. Entonces, vemos que el beta, ¿no? La probabilidad de cometer un error de tipo 2 es de 0,04. Y la potencia 1 menos beta es de 0,96. ¿Qué significa este 0,04? ¿0,04? Bueno, será la probabilidad de aceptar una hipótesis nula falsa. Es decir, la probabilidad de afirmar que el nivel de pobreza es del 10% cuando realmente es del 15%. O sea, el gobierno está diciendo que es del 10%. La prueba nos dio 16%, pero el valor real es 15%. Entonces, si nosotros aceptamos la hipótesis nula de que es 10%, estamos cometiendo un error, porque realmente el verdadero valor era del 15%, pese a que el gobierno esté diciendo otra cosa, el gobierno municipal. Y en este caso, bueno, nuestra potencia será del 96%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que básicamente será la probabilidad de rechazar la hipótesis nula que sostiene que la potencia es del 10%. O sea, nosotros tenemos un 96% de probabilidades de rechazar esa hipótesis nula porque, bueno, los valores están muy alejados. Esto es lo que se llama potencia. Esto a veces se toma, a veces no, es un poco más entreverado de ver y nada, después en estadística 2 van a entender que hay unos gráficos de potencia, esto no se da en estadística 1, pero hay unos gráficos de potencia que se están viendo y, nada, suman. Último tema, espero no estarlos matando, pero bueno, estoy tratando de dar todo lo que se puede llegar a tomar en un parcial justamente de segundo cuadro y en lo que es test hipótesis. En este caso va a ser test hipótesis de dos poblaciones. En este caso comparamos dos medias, supongamos, no sé, la efectividad que tienen dos máquinas, no sé, la cantidad de viajes que realizan dos tachistas. O sea, como siempre se comparan dos medias, o dos medias, o dos proporciones, o dos varianzas. Entonces, lo que decimos es, bueno, que hay un supuesto muy fuerte que las poblaciones van a ser siempre normales y van a ser finitas, o sea, no van a ser infinitas. Ese es un supuesto muy fuerte porque si no ya no podemos hacer todos estos cálculos que estamos haciendo, si la distribución que sigue el recorrido de los tachistas no es normal, todo esto no lo podemos efectuar. O sea, es muy importante aclarar eso. Para ver, por ejemplo, diferencia de medias poblacionales, vamos a tener muestras, o sea, medias muestrales, X barra 1, X barra 2, que se van a comportar como normales, como bien asumíamos. Se van a comportar como normales con media, las que nos dice la media poblacional, y desvío de tanto. Esto deriva del teorema central del límite, que es un tema que se suele dar para el primer parcial habitualmente. Como les decía, X 1, o sea, la media 1 va a tener una distribución normal con esta media y este desvío. Si ustedes se acuerdan, una normal siempre tiene media mu y desvío estándar. Con el desvío estándar en este caso va a ser el desvío poblacional, perdón, la varianza poblacional sobre la cantidad de agentes que se haya tomado sobre la cantidad de prueba que haya y todo esto de la raíz cuadrada. Lo mismo para X 2 y decimos bueno, entonces que en este caso si se acuerdan, venía que esto lo iba a ocupar en la primera clase, las medias se restan y las varianzas o los desvíos siempre se suman. Entonces decimos que una resta de dos medias muestrales se va a comportar como una normal con esta media y con este desvío con todo este desvío de acá. Acá les pasamos los estagígrafos también el estagígrafo de prueba que se va a utilizar será este, se va a comportar como una normal 0,1 como decíamos, o sea, vamos a tener la media muestral 1 menos la media muestral 2 menos las diferencias de las medias poblacionales y sobre, perdón, sobre la raíz cuadrada de los desvíos sobre la prueba, sobre los n. En este caso las posibilidades nulas también siempre llevan el igual y esto va a ser un supuesto muy fuerte porque lo que siempre vamos a suponer es que esto va a ser 0, o sea, que este k siempre va a ser 0 o al menos así se suele dar este, mirá, entonces decimos que la diferencia de las medias siempre va a ser 0, entonces se toma porque este valor no te lo dan, o sea, actualmente no te lo suelen dar. Esto también va a ser válido después para las proporciones, para las varianzas y demás con ciertos cambios. Esto de acá es lo que, o sea, hago un comentario. Esta fórmula acá, este teatráfico de acá se utiliza cuando, como vimos antes, con un solo parámetro cuando conocemos el desvío poblacional de las dos muestras, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Si no la conocemos, podemos utilizar los desvíos muestrales, o sea, los desvíos que nos esté dando y nuevamente vamos a utilizar la tabla T-Student, que también tiene grados de libertad y ahora vamos a ver cuáles son estos grados de libertad. Los estagógrafos de prueba que vamos a utilizar variará justamente si las varianzas poblacionales son iguales o son distintas. O sea, si bien este dato no te lo dan, o sea, no te dicen la varianza muestral de este es uno y la de este es dos, pero te dicen, bueno, las varianzas poblacionales son las mismas. Si son las mismas, bueno, vamos a utilizar una fórmula y si son diferentes o no te lo especifica, pues, pensajes son diferentes, o sea, asumir que son diferentes, y vas a utilizar otra fórmula, otro estagógrafo. Acá utilizamos, o sea, justamente hacemos tres hipótesis con dos poblaciones cuando, o sea, este es el estagógrafo de prueba que utilizamos para estimar dos medias cuando las varianzas son iguales. Calculamos todo esto donde decimos, bueno, la varianza ponderada justamente ese A cuadrado es esta de acá, ¿no? y decimos, bueno, esto va a multiplicar a 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Y la T de Student que vamos a utilizar va a ser una T de Student con grados de libertad N1, supongo que esto es 8 y esto es 10, entonces va a ser 18 menos 2, 16. Entonces vamos a buscar los datos en la tabla T de Student con 16 grados de libertad. Ahora, si no tenemos las varianzas y las varianzas no son iguales, la cosa se pone un poco más peluda inclusive. Decimos, bueno, que este será estagógrafo utilizado donde vemos que en este caso no va a haber un desvío ponderado, sino que vamos a utilizar los desvíos muestrales de cada uno y va a tener B grados de libertad. ¿Y estos B grados de libertad qué van a hacer? Bueno, va a ser este choclazo que está acá. La verdad que es un embolio yo me acuerdo que yo lo tuve que dar con esto y me lo tenía que acordar de memoria. Nada, la verdad que depende también del profesor, ¿no? Pero es un choclazo y bueno, es el estagógrafo de prueba que se utiliza. Como les digo, toda esta parte de acá es todo memoria. Acá vamos a ver, justamente, vamos a utilizar un estagógrafo de prueba para varianzas poblacionales. En este caso vamos a suponer que la varianza poblacional de 2 sobre la varianza poblacional de 1 ahora lo vemos como un ejemplo para que vean bien a qué me refiero con todo esto. Es igual a 1, ¿no? O sea que las varianzas poblacionales son iguales y utilizamos una tabla F-Snedecor y la F-Snedecor va a ser esto también tiene, no, esto no era el grado de libertad, no me acuerdo de abordar la verdad cómo se llamaban, pero tienen 2B que es B1 y B2 en las tablas y los valores van a ser, bueno, N-1, N-1, N-2, N-1, o sea, estos van a ser los dos valores B a buscar en la tabla de F-Snedecor. Y por último tenemos la diferencia de proporciones poblacionales donde, bueno, en el que está ahí por la prueba va a ser esto que está acá, después lo pueden ver bien en sus casas, donde este P sombrero también es un choclazo, es N-1 por P-1 menos N-2 por P-2 sobre N-1 va a ser N-2 y Q-1 va a ser el complemento. Entonces, con esto buscamos justamente el valor tabla para después hacer la prueba de hipótesis. Ya con esto estamos casi que terminando, hemos... Perdón, una pregunta, ¿qué significaba la B, grados de libertad, de esa fórmula grande? Esta de acá, en el coro. Mirá, la anterior. Ah, perdón. Esta de acá. Esa, la B, esa. ¿Qué significa? Esta B son los grados de libertad con los que vamos a buscar en la tabla T-Student. La tabla T-Student, si ustedes se fijan, tiene ciertos grados de libertad, te dice grado de libertad y tienes acá tipo 1, 2, 3, 4. Entonces, dependiendo de los grados de libertad, va a ser en la tabla donde vos te fijes, ¿no? En las aplicaciones también igual te piden grados de libertad, te dice cuánto grado de libertad tiene y cuáles son los valores y ahí te devuelve todo. Pero, nada, genial. esta vez son los grados de libertad y se calculan de esta manera con este chuglazo. Bueno, les decía, tenemos otro ejercicio de parcial que era, es un poco, o sea, era bastante sencillo pero bueno, tenías que tener bastante claras las fórmulas a utilizar. En este caso dice, bueno, en un negocio de ropa, como vemos, se desea estimar, perdón, se desea comparar a esta manera, comparar la eficiencia, medían el monto medio de sus ventas de sus dos vendedores, Alan y Susana. Se sabe que el monto de las ventas para ambos vendedores tiene distribución normal, el desvío de la distribución de Alan es igual a 75, o sea, nos está dando el desvío de su distribución, o sea, su desvío poblacional y el desvío estándar de la distribución de Susana, también poblacional, es de 50 pesos. En una muestra de 36 ventas de Hernán, acá ya tenemos N1, de Alan proporcionó un monto promedio diario de 300 pesos, mientras que la muestra, N2 de Susana proporcionó un monto promedio de 350 pesos, con un nivel de significancia de 5%, verificar si Susana es más eficiente que Alan. Bueno, en este caso ¿qué vamos a hacer? Planteamos la hipótesis, ¿no? Decimos, bueno, que Susana U2 menos 1 que es Alan, ¿no? Es menor o igual a 0, o sea, planteamos la hipótesis nula y decimos que, bueno, la medida 2 menos mu1 es mayor a 0. En este caso, ¿qué es lo que estamos diciendo con esta hipótesis nula? Que, básicamente, esto de acá, perdón, U2, bueno, es menor o igual a U1. O sea, lo que hacemos es pasar este de acá sumando, ¿no? Y decimos, bueno, justamente que estamos verificando que Alan es más eficiente que Susana. O sea, en este caso estamos como defendiendo de que Alan es más eficiente que Susana. Porque es justamente lo que nos piden es como, como les decía, esto es mucha lectura, chequear justamente, o sea, o defender al primero. como demostrar lo contrario. O sea, a mí si me piden verificar si, eso siempre va a ser la hipótesis alternativa. ¿No? Entonces, como tenemos que defender de que Alan es más eficiente que Susana. Entonces, por eso pasamos como la media restando, decimos que mu2 menos mu1 es menor o igual a 0 o mayor a 0. Yo sé que es lo que más a veces nos complica para resolver estos problemas, pero, nada, como les digo, con mucha práctica se van andando. Esto de que es igual a 0 es lo que yo recién les mencionaba. Es lo más importante porque ahora en este agrafo de prueba como vamos a chequear la hipótesis nula, vamos a asumir de que esto es 0 porque tenemos el igual y la hipótesis nula. Entonces, como estos datos no nos los dan, o sea, obviamente, porque si no ya sabríamos que Alan o que Susana son más eficientes, quién de los 12 es más eficiente, lo que hacemos es suponer que esto es 0 porque esto siempre tiene que ser igual a 0. Entonces, buscamos el estadígrafo de prueba, ¿no? El estadígrafo de prueba es este con las varianzas conocidas, las varianzas poblacionales conocidas, calculamos el valor tal, o sea, calculamos la región crítica, ¿no? Que era, bueno, 0,05, como se nos da, como bien decía, 1,645 es el valor que nos devuelve. Planteamos la decisión estadística, si el Z esperado o el error empírico da mayor a 1,645 rechazamos la hipótesis nula, si da menor o igual la aceptamos, calculamos los valores, acá como les decía, este valor va a ser 0, ¿no? Porque es lo que asumimos por hipótesis nula, decimos, bueno, las medidas, o sea, restamos las medidas muestrales, seguimos todos los cálculos, hacemos un reemplazo nada más, y nos da que el valor empírico es de 3,338. Como vemos, cae en la región de rechazo, ¿no? Entonces, si cae en la región de rechazo, rechazamos la hipótesis nula, que va a ser la decisión estadística, y bueno, llegamos a cabo la acción derivada. De acuerdo con la evidencia muestral, obviamente, nuevamente, resaltando esto, a un 5% de significatividad, habría evidencia para decir que, bueno, Susana es más eficiente que Aron. Esto fueron, este de acá y el ejercicio anterior donde se calcula la potencia son ejercicios de parciales, de parciales viejos que fui encontrando, así que nada, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda es ahora, si no ya las dejo con Seba que va a estar dando regresión lineal. así que nada. Impecable, Dejo de compartir, disculpame, si se me hizo muy largo. No, por favor, ahora arrancamos con regresión, vamos a hacerlo más o menos rápido, así nos queda mucho sábado, me confundo porque ayer fue feriado, mucho sábado por disfrutar a todos. Ah, bueno, eso, nada. ¿De qué se trata regresión lineal? Es, creo que un tema muy interesante de estadística, quizás lo que vemos hasta ahora es más práctico en el sentido de que se parece mucho más a ejercicios que en algún momento hicimos en la primaria o en la secundaria de, bueno, dos valores, hacer cálculos de regresión lineal nos da como más potencial científico, ¿no? Y es una de las herramientas más interesantes, no sé si estudian economía, pero yo leí ese valor, para mí es un tema muy interesante. ¿De qué se trata entonces? Es establecer cómo se relacionan dos variables. ¿En qué sentido? Ya tenemos todos los valores, por ejemplo, de, no sé, el precio de una acción en la bolsa y el valor de algún dato interesante, no sé, la inflación o el precio de otra acción, el precio de los bonos del gobierno respecto a el índice de confianza del gobierno. Entonces, vemos que si sube el índice de confianza en el gobierno, sube el valor de los bonos, si cae el índice de confianza del gobierno, cae el valor de los bonos. Establecer estas relaciones es una parte muy importante de lo que tienen que hacer los economistas y como decía, tiene potencial científico. Lo que hay que establecer igual es una variable que depende de otras y las otras variables le asignamos valor de independencia. En el caso que explicaba recién, del valor de los bonos, el valor de los bonos depende de la confianza del gobierno y no al revés, porque la gente compra o vende esos bonos en función de cuánto confía en el gobierno. Es un ejemplo actual justo. Hay dos tipos de regresión lineal, una es la simple, cuando hay solamente una variable explicativa y una variable explicar, o la variable dependiente la que estamos explicando, variable explicativa la que es independiente, podemos fijar cualquier valor e impacta en el valor de la otra variable. Y múltiple cuando hay más de una variable que explica el valor de la otra. ¿Por qué es lineal? Esto es muy importante, porque la relación entre la variable a explicar y las variables explicativas es lineal. ¿Qué significa eso? Solamente está mediada por un número real. No hay más que eso entre una y otra. No hay ni cuadrados, ni divisiones, es m por x igual a y, en este caso. Más b, acá verán que b vale cero, que es la ordenada al origen. ¿Qué significa eso? Si el valor de todas las variables explicativas es cero, la variable a explicar, o sea, y va a tomar el valor de b. Acá se ve que en realidad es como si tuviéramos esto, con la diferencia de que, bueno, podemos tener, como decía antes, cuando es múltiple podemos tener más de una x, no podemos tener x1, x2, hasta m. y todas las variables explicativas tienen un regresor. ¿Qué es el regresor? Es este coeficiente m. Es una constante. Es siempre el mismo. b1, bm, y bueno, y b0 es otra constante, b0, como decía antes, es la ordenada al origen. bm es el parámetro o regresor. Todas las cosas acá tienen distintos nombres, como con todo en estadística, Chicho recién daba el ejemplo del estadígrafo o el estadístico de prueba. Acá pasa algo bastante parecido, todo tiene muchísimos nombres. Es una parte más o menos importante de llegar bien preparados al parcial con este tema, entender si nos dicen, por ejemplo, regresor, entender a qué se refieren. Así que trato de usar los distintos términos para que se entienda, pero bueno, tampoco quiero variar mucho para que no se mareen. Y esto es interesante, es el término error. ¿Por qué hay un término error? Acá estamos trabajando con variables reales. La estadística trabaja con situaciones del mundo real, a diferencia de quizás otras ramas de la matemática que tratan de establecer cuestiones ideales, y no se meten las ecuaciones, por ejemplo, no hay margen de error. Porque uno cuando hace una ecuación tiene un resultado, tiene un valor de X, ese es el valor de X. Acá estamos con estadística. La estadística trabaja con situaciones del mundo real, lo que ocurre, sobre todo porque los economistas son o somos muy falibles y cometemos muchísimos errores, es que no se termina ajustando todo el modelo que establecemos. Decimos, bueno, la inflación en julio o en junio va a ser del tanto por ciento. Y nos equivocamos, nosotros tenemos todo un modelo armado, más o menos, de pronosticar la inflación del mes que viene en función de la inflación del mes pasado, de la emisión de un par de valores más, y después hacemos el IPC, que sería como el valor real de la inflación, y vemos que nos equivocamos. Bueno, eso es este término error, es una variable aleatoria, ¿por qué es aleatoria? Porque puede ser cualquier valor, o sea, no lo podemos establecer a priori. Así que, bueno, este es el término error, y es muy importante, en todo lo que vamos a ver ahora, el término error es muy importante. Recuerden, queremos establecer la relación entre x, 1, x2, x3, e y. Cómo el valor que se defina en el mundo real de x, xm, va a impactar en y. Para eso tenemos todos estos parámetros, b1, b0, hasta bm, y este término error. El término error, como es aleatorio, no lo podemos definir a priori. Solamente lo vamos a saber cuando hagamos los cálculos y veamos cuánto vale. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Como decía antes, xm, todas las x, cuando pongo acá m, es todas las x que pueda haber, si es múltiple, va a haber una, dos o más, dos o más en realidad, y si es simple, va a haber solamente una x, está dado. Y e y, también está dado, porque estamos trabajando con situaciones del mundo real y no nos interesa saber otra cosa que cómo se relacionan x e y. Entonces, ¿qué es lo que queremos buscar en realidad? ¿Cuál es la incógnita con la que estamos trabajando? Nosotros estamos trabajando con todos los regresores, con bm y b0, obviamente. Entonces, lo que queremos buscar acá no es otra cosa que la ordenada del origen y el valor de los distintos parámetros, los distintos regresores. Como decía antes, no son incógnitas, ya están dadas, las incógnitas son los parámetros. Lo que queremos hacer es que el modelo explique la mayor parte de la variación de y. Que el modelo sea completo, sea bueno, aplique bien. Que con este modelo podamos explicar cómo se fue comportando y en función de x. Vamos a ver un ejemplo de estos valores. Adelanto por las dudas, no sé si alguno es panadero, trabaja en una panadería, tiene familia panadera, pero seguro que son una aberración y una mentira. Los armé arbitrariamente, pero es un buen ejemplo porque es muy claro. El valor del pan depende mucho de cuánto cuesta el trigo. Como vimos en los últimos meses, en abril y en marzo, abril, mayo, lo que hizo que subiera tanto el pan, que ahora sí está creo que alrededor de 300 pesos, es que se disparó el precio del trigo. Por la guerra en Ucrania, pero bueno, porque aparte Argentina tiene problemas de inflación hace mucho, mucho tiempo. Entonces, armé estos números que son más o menos coherentes, como decía, no sé si son los mejores que hay, pero ven que el precio del kilo de pan va subiendo y el precio del kilo de trigo también. Entonces, una buena forma de explicar cómo se mueve el precio del pan sería pensar, bueno, qué tal si el precio del trigo es lo que determina más que nada cómo se comporta. Tenemos estos números. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo primero que podemos ver es la dispersión. Esto, la verdad es que depende de cómo trabaja su profesor. Acá en regresión lineal hay distintas corrientes, igual que con muchísimos temas de estadística, depende de la cátedra, depende del profesor. Hay algunos que esto ni siquiera lo toman en parcial y te mandan un TP. Cuando es un TP podés armar esto, agarrar el Excel, agarrar los datos. Con Excel es bastante fácil trabajarlo, cualquier cosa, si tienen que hacer un TP y les piden que armen algo así, nos pueden hablar y vemos como con un poquito más detalle cómo sería esto. Vemos la dispersión. Bueno, esto es básico, también por cómo armé los valores, obviamente, pero pueden ver que hay una línea recta, que esto sería claramente una función lineal. Si se tratara de funciones, esto no es una función, esto es un modelo de regresión. No es lo mismo, es parecido, pero no es lo mismo, pero podríamos ver que aplica claramente a lo que sería una función lineal. Entonces, ya como una primera observación, podemos trabajar con esto. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a trazar una línea que describe una función lineal. Esto lo hago a ojo, a mano alzada, para mostrarles algo que es el término error. Ya habíamos hablado antes, como decía, el término error es muy importante en lo que vamos a trabajar ahora. Va a aparecer todo el tiempo en las fórmulas de manera implícita. No es que lo van a tener así, error igual a tanto, pero es muy importante a la hora de definir un modelo de regresión. Yo trazo esta línea, que la verdad es que es una burrada, y lo hice a propósito, así, para que vean que en realidad no está pasando bien en el medio de texto. Porque lo que yo quiero hacer es un modelo que explique la mayor parte del comportamiento de la variable Y, de nuevo, el precio del pan, en función de la variable X, el precio del trigo. En este caso es X, tiene una T porque va variando en segundo el tiempo, si es una serie temporal la que armamos. Bueno, tras esta línea no le puse una fórmula, la estoy trazando a mano alzada, pero lo que quiero decir es, si esto fuera la función que yo armo para modelizar, es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque el error es, primero que el error es cada vez más grande, y eso ya lo vamos a ver cuando veamos HousemarCode, está mal. Y segundo, que el error es muy grande en general. Entonces, yo trazo esta otra línea, lo que pueden ver, para empezar, es que pasa en el medio de los puntos. Y cuando, como pauta básica, esto es más teoría lo que digo, pero como pauta básica, la reglación lineal tiene que pasar en medio de los puntos. No puede pasar esto de que siempre está por encima de los puntos de la dispersión. Tiene que estar en el medio. Y aparte, minimiza el error. Esto minimiza el error también porque lo armé con Excel. Es la función real la que mejor aplica. Quiero plantear algo también. Como dijimos antes, error es una variable aleatoria que muchas veces va a parecer como U. UT. T de nuevo, porque XT va tomando distintos valores. Esta es X1, X2, X3, según qué lugar se ubique dentro de la serie de tiempo. U pasa lo mismo. U es una variable aleatoria, y acá en este caso sería, vamos a tener U1, Acá vamos a tener U4, U5, U8, U9, y así sucesivamente. Lo que les quiero mostrar es que esto minimiza el error respecto a lo que vimos antes. Porque antes teníamos un U muchísimo más grande para nuestro elemento 18 de la serie. 18 porque creo que lo armé para todo 2021 y junio. 12 meses más, y hasta junio de 2022. 12 meses más 6 meses, 18. Entonces, lo minimiza, y eso es muy importante. Si nuestro objetivo acá es que el modelo explique la mayor parte del comportamiento de la variable y. Y el error no es parte del modelo. El error es una variable aleatoria que no está descrita por el modelo. Y acá lo que yo quiero es que U sea lo más chico posible para todos estos valores. Por eso, este es el objetivo, reducir los errores, por eso tenemos para empezar un par de condiciones importantes que se tienen que cumplir con los errores, y ahora vamos a ver cuál es el mejor método. Las voy a explicar muy muy rápido, esto es una mención, si les toman teoría de regresión lineal, lo cual me parece relativamente probable, porque, como decía, la práctica, la mejor forma de hacerlo es con un trabajo práctico, pero bueno, no sé cómo está trabajando cada profesor, está bueno que entiendan más o menos de qué se trata cada uno de estos postulados. Los supuestos de Govmarkov son, para empezar, que la esperanza del error es cero. Que yo, como es una variable aleatoria, la esperanza, la media del error, tiene que ser cero. Entonces, yo no puedo esperar, como acá, que el error sea, esto es un número, claramente, que es distinto a cero, porque como verán, siempre vale algo, excepto en estos cuatro casos, que están más o menos en la recta, tiene un valor, la esperanza, la media, no va a ser cero. Entonces, el primer supuesto que se tiene que cumplir es que la esperanza del error va a ser más o menos cero. Esto lo van a trabajar en mayor profundidad, los supuestos en estadística 2, seguramente, en estadística 1, como decía, lo más probable es que se lo toman como teoría, en estadística 2, seguramente, lo tengan que demostrar para el modelo que he armado. Arrancamos con eso. Segundo, la variación, la varianza de los errores es una constante, es la misma para todos. este supuesto es muy famoso por el nombre, es homosedasticidad, que se comportan siempre igual. La esperanza es cero y la varianza es siempre la misma. No aumenta, no disminuye, es siempre la misma. ¿Por qué? Porque es una variable aleatoria del error. Por otro lado, la coagianza es cero entre los distintos errores. Si yo tengo UT y US, lo vemos acá, esto sería UT, esto es US, el error que yo tenga acá no depende del error que tenga acá. Puedo tener, como se ve, por ejemplo, en este caso, acá, un error casi cero y acá un error un poquito mayor y acá un error un poquito mayor, pero acá vuelve a ser cero y acá subo. Entonces, no hay ninguna relación. Esto, como decía, no lo tienen que demostrar, lo tienen que saber, quizás. Por otro lado, el cuarto supuesto es que la covarianza entre, o la correlación entre el error y el valor de X es cero. Eso se ve muy, muy claro en este ejemplo malo. Acá el error va aumentando a medida que aumenta X. Es cada vez mayor. Mientras mayor sea el valor de la variable explicativa, más grande es el error. Esto está mal, esto no cumple con Godfmarkov, esta regresión que planteé acá, este valor de B0 y B1, recuerden, esto es lo que estamos haciendo en el fondo, está mal, si esta recta que yo definí no cumple con el cuarto supuesto Godfmarkov, aparte que, como decía, es una aberración, pero bueno, la idea es que sea así. Y por último, si vemos este caso, estos dos supuestos, podemos pensar que los errores se comportan de manera normal, la normalidad de los errores. Yo también he prestado este gráfico. lo que enmarca es que si me acuesto sobre la recta de regresión, el valor que va a tomar I, el valor efectivo que va a tomar I, es decir, cuánto se aleja, o sea, el error, básicamente se va a comportar así. Lo más probable, porque es la media, es que se ubique sobre la recta y que el error sea cero. Pero, si no se ubica sobre la recta, se va a alejar de la recta de manera normal, con igual probabilidad a ambos lados de la cola, porque es una distribución simétrica, y con un desvío definido. ¿Qué significa esto? Si yo me traslado sobre la recta, el valor probable de I va a ser siempre el mismo. Porque yo lo que voy a hacer es trasladar esto que ven acá, este dibujito tan simpático, yo lo único que hago es lo traslado sobre la recta y se vuelvo a comportar igual. Lo más probable, siempre, para que mi modelo esté bien hecho, es que el valor de I esté sobre la recta. Que la esperanza del error sea cero, es decir, que cuánto se aleja de la recta sea cero, y que lo más probable, como decía, es que se coloque sobre I, perdón que repito, pero quiero ser muy enfático en esto, a su vez, que la posibilidad de que se aleje está mediada por esta distribución. Y es siempre lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer en el fondo? Es establecer un modelo que minimice los errores y que cumpla con los supuestos Gauss-Marcov. El primer supuesto de Gauss-Marcov también minimiza los errores porque establece que estos son, la esperanza de estos es cero. Vuelvo a insistir con algo, ¿qué significa establecer un modelo? Significa buscar un valor para B0, B1, B2, B3, o sea, buscar un valor para los parámetros y el valor de los parámetros va a ser siempre el mismo. Estoy buscando constantes. Tenemos que elegir correctamente las variables explicativas, esto es básico, yo no puedo explicar el valor del precio de PAN en función del horóscopo, por ejemplo, no, no, bueno, porque si tenemos Luna en Leo, entonces, no, no tiene mucho sentido, independientemente de si ustedes creen o no en el horóscopo, para explicar una variable económica no tiene ningún sentido, entonces tenemos que establecer buenas variables explicativas porque básico de cualquier hipótesis que se quiera probar, de cualquier cuestión científica, tenemos que establecer cosas que a priori tengan sentido, que tengan relación, pero lo que queremos hacer de manera matemática es establecer los parámetros del modelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay dos opciones acá, y acá ya se empiezan a partir aguas, la primera opción es que la respuesta sea Excel. Entonces, no lo van a tomar en un examen, estoy, yo cursé estadística 2 hace poco con un profesor que nos dijo que les permitía llevar la compu de los exámenes, yo imagino que trabajaban con Excel, yo lo hice virtual así que no sé cómo eran los exámenes efectivamente, pero es una posibilidad también. Si no, lo más probable es que si les piden para un TP no tengan que hacer todo este cálculo y lo hagan con Excel directo. Pero si le toman esto en un examen es igualmente probable que les pidan que establezcan ustedes los parámetros de manera manual, con los cálculos. ¿Cómo se hace con el mínimo de, el método de mínimos cuadrados clásicos? ¿Qué significa eso? Lo que yo busco es minimizar el cuadrado de los errores. ¿Por qué es el cuadrado de los errores? Porque si yo pongo solamente minimizar la suma de los errores sin el cuadrado, piensen que se van a anular los errores que están por encima de la recta y los que están por abajo. cuando yo pongo el cuadrado todo da positivo quiero que simplemente se ubique cerca de la recta. Espero que el gesto que estoy haciendo con la mano sea claro. Yo lo que estoy buscando es la recta, o sea, los parámetros que minimizan el cuadrado de los errores. Bueno, vamos con fórmulas, lo que a todos nos gusta tanto, que si les van a tomar esto así, se las tienen que aprender de memoria. Con el método de mínimos cuadrados clásico, lo que tienen que hacer es traducir esa definición de minimizo el cuadrado de los errores en estas fórmulas. Esto, la verdad es que lo pueden demostrar, cómo se traduce en estas fórmulas. Acá, por una cuestión simplemente de que es sábado de la mañana y todos queremos ir a almorzar o hacer algo divertido o ponernos a estudiar estadística, no pusimos la demostración, la verdad es que nos llevaría mínimo 15 minutos para que se entienda bien, pero créanme, lo juro, que de esto derivan estas dos fórmulas. Entonces, como decía, quizás acá lo que hay que hacer es aprenderse de memoria. Yo tengo que la suma de los valores de la variable explicativa y la variable explicar menos el producto de la suma de la variable explicativa etc. etc., me va a dar el parámetro b1, que es el que multiplica a la variable explicativa y lo pongo primero porque el parámetro de ordenada de origen b0 depende también de esto. Esto, si tuviéramos como dos o tres segundos, se entiende que es en realidad deriva de la fórmula esta. Esto, pueden derivarlo de esta fórmula. Con el supuesto de que esto vale cero, haces solamente un par de despejes y te va a quedar esta fórmula. Esta es un poco más complicada de derivarla, pero más o menos fácil se puede ver. Seguro que en algún momento armaremos algún video explicativo, estaría buenísimo. Me lo guardo para las vacaciones de invierno, lo vamos a hacer. Bueno, entonces, tenemos esta fórmula y tenemos esta otra fórmula. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Si me dan la serie, y no sé si se acuerdan, este Excel ya lo vimos, esto tiene que estar dado. Bueno, yo hago este cálculo espantoso, ¿no? Entonces hago x por y, esto por esto me da esto, y x al cuadrado. Fíjense que estas son las cosas que aparecen. La suma de x y es esto, la suma de x es esto que aparece acá abajo. Esto, recuerden, está invertido, pero como esta es la variable explicar, esta es la variable explicativa, esta es x, esta es y, la suma de x va acá, la suma de y va acá, n es 18, porque tengo 18 datos, entonces se los dije, los 12 meses de 2021, los 6 meses de 2022. Esto también es una aberración, porque en realidad no sabemos cuál es el precio del pan en junio, pero bueno, hagan como que no lo vieron acá. tenemos el IPC hasta mayo, salió hace el miércoles, así que no, ni idea cuánto va a cerrar el kilo de pan en junio. la suma de x al cuadrado, acá, esto, cuidado, acá el paréntesis, es el cuadrado de esto, el cuadrado de 3405, y ningún otro dato, si esto es todo lo que se nos pide por ahora, está bueno, seguramente, yo no lo descarto, puede que les den solamente estos datos, esto, 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 y con esos cuatro datos están, con este, 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 y este, y les pidan que calculen los parámetros, y no les den toda la serie. En ese caso, lo único que tienen que hacer es pasarlo a la fórmula. Tenía un profesor que, bueno, no le preocupa tanto el valor científico de esto, sino más que entiendan la matemática quizás que hay detrás de este proceso. Y si no, lo que tienen que hacer es, como les decía, hacer todo este cálculo horrendo, espero que no, pero bueno, lo tendrán que hacer a mano, no creo que la serie sea de 18 datos, en ese caso, porque son, fíjense, 36 más 4, son 40 cálculos que tienen que hacer, más esta fórmula, 41, 42, les va a quedar el 8 así, seguramente, espero que no, no creo. serán algunos menos, varios cálculos también, y sacan estos dos datos. ¿Sí? Yo hice el cálculo acá, hice, como decía, x por y, lo hice con Excel, entonces me llevó literalmente 30 segundos, me quedó que la suma de x por y para todos los valores es esto, la suma de x al cuadrado para todos los valores es esto, esto es la suma de x por la suma de y, lo ven acá, dividido 16, esto va a ser la suma de los cuadrados, lo ven acá, esto que está acá, y esto, bueno, es un cálculo que está acá más abajo en el Excel, pero es, hice esto, esto, perdón, 3405 al cuadrado, lo dividí por 18, lo resto de esto, y me da 1,23, les juro, por lo que quieran, que este es el resultado real, este es muchísimo, pero muchísimo más fácil de obtener, hice, la suma del kilo de pan, dividido 18, me da 203,78, menos el valor de b1, por la suma de x, dividido 18, y me dio, menos, 29,26. Quiero hacer hincapié en algo que se ve recién acá, pero esto es un estimador, por eso tiene el famoso sombrerito, porque yo no sé el verdadero valor de b0 y de b1, yo lo saco por muestreo, acá fíjense que agarré 18 meses nomás, es muy poquito, yo no sé ni siquiera el verdadero valor del precio del kilo de pan, tengo un dato estadístico, en este caso es un invento que hice, lo mismo con el precio del kilo de trigo, tengo promedios, no existe un valor real que pueda poner esta fórmula, porque nosotros trabajamos con muestras, y por ende, estamos trabajando con estimadores, como son estimadores, le pongo el sombrero, y como son estimadores, vamos a ver ahora que no podemos confiar 100% en nuestro modelo. Lo que yo hice hasta ahora, es armar los parámetros que minimizan los errores, yo lo que armé hasta ahora, es una recta, que pasa, tengo que ver un montón, pasa en el medio de todos los puntos, y las linitas rojas, que simbolizan los errores, que es UT, son lo más chicas posibles. Con estas fórmulas, como les decía, esto sucede automáticamente, porque se desprenden del supuesto de minimizar el cuadrado de los errores. Bueno, llegamos hasta un punto en el cual, lo que armé, es un modelo que minimiza los errores, pero, hice recién mención de algo muy importante, que es, son estimadores. Y como son estimadores, yo tengo que, testear, en función de los resultados que obtuve, los mismos sean válidos. No podemos afirmar nada, al 100%, pero tenemos que hacer un par de test de hipótesis, para estar convencidos de que nuestro modelo sirve. Bien. Entonces, el modelo puede estar bien definido, desde el punto de vista de los errores, pero, 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 puede ocurrir, que mi valor de b1 sea tan bajito, que podemos decir, que en realidad, x no influye, sobre y, sino que, esto sucede, digamos, que van creciendo, de manera similar, pero que la influencia que tiene x sobre y, es, o sea, no existe. Son dos cosas que suben al mismo tiempo. Doy algún tipo de ejemplo, el precio de la nafta, y el precio del kilo de pan. Justo di un mal ejemplo, porque la nafta un poco influye sobre precios, pero bueno, el precio del kilo de pan, y el precio de un par de zapatillas. El precio del par de zapatillas sube, igual que sube el precio del kilo de pan. Pero el precio de las zapatillas, no influye, sobre el precio del kilo de pan. Esto también lo tenemos que definir al principio, por eso decía, que hay que elegir bien las variables. Y cuando, si les mandan a hacer un TP, es un punto central, de lo que tienen que hacer. Pero, en ese caso, es probable que B1 sea tan 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 bajo, que podamos asumir que en realidad, su verdadero valor es cero. Y que, el modelo no está bien definido. Entonces, vamos a testear la significatividad parcial de una variable explicativa. Como estamos trabajando con estimadores, lo que vamos a hacer es un, test de hipótesis. Por eso era importante que viéramos antes test de hipótesis. Por eso Chicho lo dio antes. Y ahora vamos a ver cómo lo aplicamos a el regresor B1. Queremos testear que nuestro estimador sea distinto de cero, entonces vamos a diseñar el test. Podemos hacer igual contra mayor o igual contra menor. ¿Por qué está esta O? Porque depende del valor de B1. Si B1, como vimos antes, es positivo, lo que queremos rechazar es que sea menor o igual a cero. Entonces vamos a definir H0 como B1 menor o igual a cero y H1 como B1 mayor a cero. Al revés va a pasar si B1 es negativo. Acá hago mucho un capítulo y hay que elegirlo bien esto. Si es o uno u otro. Como para nuestro caso, como decía, B1 es positivo, vamos a elegir igual contra mayor. Vamos a... Esta es otra fórmula que hay que aprender y la fórmula para el test es la siguiente. Vamos a trabajar con una test student con N-K-1 grados de libertad. K es la cantidad de variables explicativas. En nuestro caso era una porque estamos trabajando con una sola X, que es el precio del trigo. N es la cantidad de datos que tenemos. Teníamos 18. 18 menos 1. Menos 1 es 16. Entonces vamos a trabajar con una test student de 16 grados de libertad. Ese es el desvío muestral del regresor. Y esto es dolor de cabeza. Es otra fórmula que tenemos que armar. O que rellenar con los datos. En el peor de los casos se la tienen que aprender de memoria. Espero que no. Esto que está acá arriba de acá es el desvío de XI. Puede que se lo den como dato al principio del ejercicio y que no tengan que hacer todo esto. Recuerden, como les dije antes, yo lo que haría es una vez que tenés todos los datos con la tabla, la rearmás y sacás todas estas cosas. Yo acá lo que agregué es el valor valor de I al cuadrado. Esto es I al cuadrado. El kilo de pan era I. Hice esto al cuadrado. 13 por 13 es 169. Le agrego dos ceros. 16.900. Sumo todo eso y tengo el primer valor que vamos a ir a buscar acá. que es la suma de I al cuadrado menos B0. En este caso B0 era negativo, entonces nos queda más. 29,26 por la suma de todos los I que era 3668 menos, acá sí va a quedar menos, es B1 que lo teníamos de antes. Era el primer regresor que sacamos por la suma de X por la suma de X por Y ahí me confundí yo que es esto, la suma de X por Y para cada valor que me da 740.405 todo eso dividido N-2 teníamos 18 datos entonces N-2 es 16 dividido la diferencia entre la suma de los X cuadrados que es esto que es acá y la suma de X que es 3405 al cuadrado dividido 18 nos da 0,02 ese es el desvío del regresor ¿Qué es lo que queríamos hacer entonces? Ir a buscar este choclo horrible el desvío del regresor recuerden que como es un estimador tiene una varianza muestral por eso es ese para armar este estadístico de prueba tengo entonces el valor de B1 ya lo habíamos calculado el valor de B1 0 que es lo que queremos probar si es diferente es 0 porque estamos usando la hipótesis nula de que vale 0 o menos sobre el desvío muestral que lo acabamos de calcular lo que queremos hacer entonces queremos probar que sea diferente a 0 diferente a o menor o sea que sea mayor a 0 me corrijo ¿Cómo lo hacemos? construyendo este estadístico de prueba cuando lo construimos simplemente agarramos esta fórmula cambiamos los datos 61,5 definimos un error de tipo 1 una significatividad de 5% vamos a buscar en la tabla de los valores críticos de la distribución de T-Student el que acumula a su derecha el 5% fíjense que es esto está re chiquitito acá lo grande un poco 5% para 16 grados de libertad recuerden que era n 18 menos k 1 menos 1 16 el valor crítico es 2,12 es T a la derecha de T vamos a tener 5% ¿Dónde se ubica nuestro estadístico de prueba 61,5 claramente se ubica a la derecha entonces se ubica en la región de rechazo de la hipótesis nula y como tal vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la H1 que es que el valor de B1 el valor real de B1 es mayor a 0 entonces es significativo de manera parcial el regresor es decir el precio del trigo influye en el precio del pan del pan por otro lado cabe mencionar es verdad es así el valor del precio del kilo de trigo claramente influye en el precio del pan no a través del modelo que armé recién claramente porque aparte si el valor del precio del trigo es 0 el pan va a costar algo y en el ejemplo que yo armé el panadero les paga a ustedes por recibir el pan si el valor del trigo es 0 no hay otros gastos va a ser en realidad una regresión múltiple y probablemente no sea lineal porque el mundo real es absolutamente complejo ese fue el primer análisis que hicimos recuerden hasta ahora lo que hicimos fue definir el valor de los parámetros lo hicimos con el método de mínimos cuadrados después de eso analizamos podríamos decir el valor de B1 y B0 esto lo estoy haciendo yo ahora recién pero podría ser un segundo paso como para ahorrarse toda la significatividad si tienen un B0 que es negativo pueden decir mire profe yo el modelo es malísimo el panadero nunca me va a pagar a mí por recibir el pan si el trigo no vale nada es una locura a este modelo que estamos planteando entonces lo rechazo el siguiente análisis fue la significatividad parcial de cada una de las variables explicativas acá yo lo hice con un solo caso pero en un análisis completo se tiene que hacer con todas las variables explicativas nosotros teníamos una sola teníamos un solo X pero seguramente lo tendrían que hacer con todas y el cuarto paso es establecer el coeficiente de determinación ya tenemos la variable explicativa tenemos el regresor distinto de cero como seguimos vamos a analizar hasta qué punto el modelo que armamos explica bien el valor de I de la variable a explicar para eso tenemos una fórmula mágica que es el coeficiente de determinación el coeficiente de determinación es un porcentaje que marca esto yo tengo acá el verdadero valor de I que es y acá tengo el valor esperado por el modelo acá el promedio tengo tres variaciones tengo todo esto que es cuánto va variando y esto que es cuánto el modelo me explica que varía y esto que es algo que se me escapa del modelo que es no sé si lo recuerdan los errores lo que yo quiero ver es hasta qué grado el valor de I el valor real de I está explicado por mi modelo que es I sombrerito entonces vamos a hacer el cálculo del coeficiente de determinación que es lo que normalmente se ve tanto en estadística 1 como en estadística 2 como R cuadrado si los profesores muy rápidamente se olvidan de que esto se llama coeficiente de determinación y empiezan a decir R cuadrado R cuadrado es un porcentaje por eso está multiplicado por 100 es la variación esperada sobre la variación total está la explicada esperada como les dije todo tiene distintas formas de ser llamado variabilidad variación bueno vamos a armar una nueva tabla porque nos encanta hacer tablas nos encanta usar Excel o bueno yo ya no creo que esto se lo tomen a mano en los parciales pero si se lo llegan a tomar a mano el profesor es simplemente malvado en ese caso lo que tienen que hacer es calcular la variación total y la variación explicada y la variación no explicada creo que colgué con poner la fórmula de cada uno de estos casos se lo explico así a mano alzada la variación total es el precio el valor de la variable a explicar menos el valor promedio todo eso al cuadrado la variación explicada es la diferencia entre el precio que vamos a obtener por el modelo yo lo que acá hago es multiplico 128 por B1 y le sumo B0 para todos los casos voy arrastrando menos el valor promedio eso al cuadrado es la diferencia entre uno y otro y la variabilidad no explicada es la diferencia entre el valor real el valor del modelo todo eso al cuadrado porque al cuadrado como siempre hacemos en estadística para que no se cancelen entre sí los los distintos si lo tenemos positivo o negativo se van a terminar cancelando y nos van a dar cosas que no queremos por eso siempre es al cuadrado yo después voy a pasar el pdf y ya que estoy y que me avivé ahora que no está la fórmula lo voy a poner en esta diapositiva bueno dividimos la suma de la variabilidad explicada sobre la suma de la variación total recuerden la variación total esto menos esto al cuadrado la variación explicada esto menos esto al cuadrado todo eso por 100 y nos da que el 99,48 del comportamiento del kilo de pan está explicado a través de mi modelo que tiene el parámetro b0 el parámetro b1 y la variable explicativa precio de trigo ese es el coeficiente de determinación llegamos al cuarto paso de todo esto que tenemos que armar divertidísimo viaje por la regresión lineal vamos a hacer el test de significatividad significatividad global r cuadrado ya lo tenemos pero lo que yo quiero testear ahora es si en realidad el verdadero valor del coeficiente de determinación no es cero ¿por qué? porque el coeficiente de determinación creanlo no es un estimador porque estamos trabajando con muestras y como estamos trabajando con muestras no tenemos el verdadero valor del r cuadrado no sabemos cuál es el verdadero valor de cuánto explica el modelo y cuánto nos está quedando afuera y yo lo voy a testear porque aparte me puede dar un r cuadrado muy alto o alto pero que ese r cuadrado sea tan alto porque está contaminado por pequeñas variables explicativas que van siendo como auxiliares de la principal yo tengo un modelo con muchísimas muchísimas variables explicativas que me explica el precio del pan entonces yo tengo bueno el precio del pan se explica por el precio del trigo se explica por el índice de confianza en el gobierno se explica por el precio del dólar se explica por el precio de la nafta se explica por las paritarias del gremio de los panaderos se explica por el precio de las zapatillas se explica por y hago tantas tantas variables que me da perfecto me da un r cuadrado muy muy alto pero como tengo tantas variables en realidad lo que yo estoy haciendo es contaminar mi modelo entonces hacemos la significatividad global que lo que marca es qué tan significativo es todo el modelo para explicar el valor de i recuerden antes ya hicimos la significatividad parcial que explica qué tan significativa es cada una de esas variables para explicar la variable i ahora lo que yo hago es todo el modelo junto ¿qué es lo que hacemos? armamos un estadístico de prueba para r cuadrado porque r cuadrado no tiene ninguna distribución pero r cuadrado dividido la cantidad de variables explicativas sobre la diferencia entre r cuadrado y 1 sobre los grados de libertad va a ser va a distribuirse como una distribución Fisher o f de Snedecor son las dos formas de llamar a esto ¿qué hacemos acá? hay muchas opciones seguramente dependa de cómo trabajan su profesor y si como ya dije muchísimas veces les mandan a hacer un TP o les toman esto en un parcial si les dejan usar tablas o no pero vamos a construir un test de hipótesis quiero remarcar algo que dije recién si k es muy grande voy a necesitar un r cuadrado mayor k es la cantidad de variables explicativas entonces si tengo muchas variables explicativas porque armé un modelo monstruo que toma en cuenta muchísimas cosas para explicar el valor de i lo que voy a necesitar es que el modelo sea muy confiable globalmente explique muchísimo ahí y recién ahí te digo bueno está bien te doy la derecha hermano lo hiciste bien acá lo que pueden ver también es que si tengo muchos datos no hace falta un r cuadrado tan grande porque si tengo muchísimos datos compensa el valor de r cuadrado que tengo entonces va a ser más grande el estadístico de prueba y si es más grande el estadístico de prueba más se aleja del cero y si más se aleja del cero el verdadero valor del r cuadrado que está representado por la letra griega rho el estadístico de prueba que estamos usando va a estar va a ser distinto de cero y por ende el modelo va a ser globalmente significativo fíjense algo acá no hay menor o igual a cero porque la distribución de Fisher no tiene valores de x menores a cero arranca en cero lo pueden ver es una exótica montanita más adelante creo que puso un dibujo de la distribución f de Snedecor bueno acá lo armo como siempre rellenando datos el r cuadrado ya lo habíamos calculado hace un tiempito la diferencia entre 1 y el r cuadrado es una resta común y corriente como las que hacíamos en la escuela primaria 18 datos no sé si se acuerdan 12 meses de 2021 más 6 meses de 2022 una sola variable explicativa acá es igual a 1 acá tenemos 16 esto es pan comido fíjense que la F de Snedecor a diferencia de la T de Student tiene 2 grados de libertad a definir no es el término correcto no es grados de libertad ahora no me acuerdo bien qué significa cada uno pero bueno para el caso como estamos haciendo la estadística 1 no es demasiado importante que se acuerden eso sino que simplemente sepan que el primero es la cantidad de variables explicativas y el segundo es la cantidad de datos menos la cantidad de variables explicativas menos 1 bueno ese fue el valor del estadístico prueba al que llegamos en nuestro caso esto es muy simple hice el traslado de un dato por otro y este es el valor que encontramos en el estadístico de prueba vamos a la tabla tenemos que buscar n 1 o sea nos vamos a colocar sobre la primera fila y el valor del segundo caso de grados de libertad 16 acá esta tabla es incompleta porque nada es incompleta pero fui a buscar el 15 yo lo que les quiero mostrar acá es que el valor de 15 a partir del cual rechazo h0 o sea que el valor de el verdadero valor de r cuadrado es 0 es 61 y yo tengo 3072 es muy alto porque como les decía su servidor armó los datos a dedo entonces el modelo cuadra perfecto pero bueno seguramente que si vamos a buscar los datos reales de todo esto vamos a entrar en cosas más complicadas yo quería graficar esto ven este es el área de rechazo de h0 yo me ubico si acá está esto es 61 yo me ubico en 3072 anda a buscarlo ni siquiera mi departamento probablemente esté en lo del vecino o a un par de cuadras el valor 3072 como si continuara la pantalla entonces todo esto como les decía acá estamos jugando a ser científicos cuando salen economistas y los economistas jugamos a ser científicos la relación llegamos a estas conclusiones porque todo el objetivo de esto que estamos haciendo es concluir sobre la relación entre las variables explicativas y la variable explicar y llegamos a la conclusión de que como B1 es positivo la relación entre la variable explicar y la variable explicativa es lógica en realidad tendríamos que decir bueno B0 nos dio negativo así que el modelo es un desastre yo acá no lo puse para no complicarles mucho la vida pero la primera conclusión debería ser eso la segunda conclusión es que el regresor asociado a la variable explicativa x0 es distinto a 0 y por ende esta variable es significativa para el valor de la variable a explicar de la variable precio del pan la variable precio del trigo es significativa es influyente no sirve el coeficiente de determinación es muy alto es 99,48 así que es un modelo que explica el 99% del valor del precio del pan y además es un modelo globalmente significativo porque hicimos el test de hipótesis con Rho y nos dio súper distinto a 0 entonces el modelo es apropiado si lo hiciéramos un poquito un poquito más completo tendríamos que decir que en realidad B0 no puede ser negativo entonces el modelo no está bien y llegamos a esa conclusión al principio y listo si van a hacer un trabajo práctico como bien puede ocurrir lo más probable es que les pidan que armen esto y en ese caso tienen que regirse un poco por esto cualquier cosa igual nos hablan vemos un poco cómo trabajarlo en Excel todo esto porque hay un par de fórmulas que lo hacen más fácil así les digo por encima la fórmula es estimación punto lineal y es más o más fácil de usar y les recoge todos estos datos que fuimos sacando recién quizás les pidan que calculen manual lo que yo calculé manual también la suma las multiplicaciones si no si simplemente les piden que trabajen con estos datos tienen que hacer eso y llegamos al final de nuestra clase justo a la una en punto lo cual me da muchísima satisfacción porque soy un estructurado nos encantaría que nos sigan en nuestras redes en nuestro Instagram en YouTube vamos a subir esta clase que estamos dejando grabada si fuimos muy rápido con alguno de los temas desde ya que les pedimos disculpas nosotros tratamos de que sea breve y de condensar mucha mucha información en YouTube la pueden ver de nuevo incluso pueden ponerme en velocidad 075 que yo sé que hablo un poco rápido a veces y obviamente nos encantaría que nos sigan en Facebook también vamos a seguir subiendo novedades hacemos cosas muchísimo más divertidas que clases de apoyo así que nada si nos siguen y ven a través de ese medio el contenido genial bueno yo quería hacerte una pregunta pero no tiene que ver con este último tema de dirección lineal lo planteé en el chat no sé si te recordás cómo hallar la media de la población en un ejercicio donde lo pude hacer la media debería ser el promedio de los datos que obtuviste o sea sumás todos los valores de I y lo dividís por la cantidad de datos que tenés y bueno eso da el valor de la media si es una muestra vas a la media muestral es lo mismo es un promedio ¿sí? entonces sumás todos los valores y no tengo muchos valores ¿cómo? no tengo muchos valores en el ejercicio te lo leo repito es un programa de entrenamiento para supervisores de línea de producción requiere un número diferente de horas para terminarlo por experiencia anterior se sabe que el número de horas empleadas sigue distribución normal te da la varianza y dice el 81,59 de los participantes requiere un número de horas inferior a 13,8 hallar la media ahí lo que te pide que hagas es en realidad es trabajar con fijar la pero ahí no te como no te da los datos de todos los valores de de la variable aleatoria lo que tenés que hacer es trabajar con la fórmula de la estandarización lo podés pasar por por alguno ¿estás en alguno de los grupos de whatsapp de estadística? sí, estoy en uno pasalo ahí y lo rendían y te lo paso resuelto sí, porque es más fácil si lo escribo y hago el desarrollo y te lo paso pero ¿te parece? vale, perfecto y cualquier cosa te sigo explicando después o sea, te paso la resolución y si no entendés bien el punto nada lo sigo pasando y si no lo paso al chat del grupo de whatsapp dale, buenísimo yo igual no estoy así que me lo no tengo tranquilo tranquilo yo también lo doy igual no te preocupes dale, buenísimo entre los dos te lo resolvemos y te lo pasamos en el máximo a la tardecita porque ahora está bien sí, sí, gracias muchas gracias no, de nada bueno nada esto fue fue todo lo que perdón sí yo tenía que tenía una pregunta de un ejercicio yo más que todo por entender el ejercicio porque sé hacer el interior de confianza y bueno la hipótesis también bueno el ejercicio me dice me da la sumatoria de x que es 3.50 la sumatoria de x cuadrado que es 5.800 y me dice el punto se desestima el tiempo promedio del tiempo que tarda una persona en realizar esta tarea entre qué valores se encontrará esta estimación si se utiliza una confianza de 90% no entiendo qué qué intervalo de confianza o sea para qué para qué variable hacerla si para mu o para o para la varianza me repetí la consigna sí bueno me dice entre qué valores encontrará esa estimación si se utiliza una confianza del 90% no pero el principio bueno se hace estimar el tiempo promedio del tiempo que tarda una persona en realizar esta tarea no no está pidiendo la media sí se hace estimar el tiempo promedio claro como sea como si si solo tengo la sumatoria de x y yo puedo sacar la media y después tengo la sumatoria de x x cuadrado que es 5.000 son medios esos datos vos podés sacar la varianza con eso la varianza la varianza la puede sacar la varianza no es que la puede sacar estimar la varianza la puede sacar con tenés la suma de x cuadrado más tengo la sumatoria de x que puedo hacer x sobre n me da la media pero no tenés la cantidad de datos 25 n ah no entonces ya está podés sacar la media mostral claro y podés sacar la el desvío lo podés sacar con el dato de x cuadrado porque vos podés sacar la varianza con la fórmula la sumatoria de me meto un segundito si vos lo que podés sacar es justamente la media muestral disculpa que no prendo la cámara pasa que estoy con los datos móviles vos podés sacar la media muestral justamente lo que podés hacer es hallar la varianza o en su efecto el desvío muestral de esa manera entonces vos de ahí después con los estadígrafos o con los estimadores que salimos en la clase pasada es todo por fórmula de ahí empezás a despejar justamente y hallás los valores o sea el 90% te va a dar un valor tabla de un lado de 1,645 del otro lado asumiendo que es una distribución normal ¿no? 1,645 y menos 1,645 y ahí despejás lo mismo que para Patricia igual si vos querés pasar el grupo de whatsapp si estás buenísimo pasalo y si querés después con Seba lo vemos bien y le pasamos la resolución con un pequeño comentario ahí como para que veas cómo no agrego algo más no sé si estuviste en la clase de intervalos de confianza pero cualquier ¿no? no, no puede estar ah no pero está en youtube de última aparte el ejercicio lo resolvemos obvio como decía lo antes posible pero no ya seguro que no pero hoy a la tarde lo mandamos aparte del ejercicio de resuelto capaz si te viene bien ver la clase grabada de intervalos de confianza como para completar el panorama está en nuestro youtube así que eso y bueno muchas gracias no, por favor bueno sí un último comentario Seba para los que fuimos quedando también los PPT están subidos ya en el drive tuvimos un problema con la estimación puntual que dio Lucas porque lo perdimos en el medio pero estamos tratando de recuperar pero ya los 4 PPTs que vimos de los 4 ya tenemos 3 el intervalos de confianza el de regresión y el de 3 hipótesis están subidos en los drives que están en la descripción de los grupos de whatsapp este nada si alguno no llega a estar en el grupo yo ahora me fijo y paso el link justamente para que se puedan unir a los grupos buenísimo gracias bueno nada si no hay más consultas que tengan buenas tardes muchas gracias ustedes también cualquier cosa nos escriben si estamos para ayudarlo con este tema con estadística o con lo que necesiten de una mano de la facultad nos hablan por las redes o por los grupos y para eso estamos ¿sí? Dale gracias nos vemos gracias chau un fin de ver todos adiós